Y ya estamos aquí, no, otro camitón más de la Catedral de Santa Clara Dos niveles quedan, dos niveles Y me empiezo a preocupar porque esto se empieza a poner muy jodido Y eso que se supone, se supone que Caco lo puso tan bien Que el fácil es normal, jeje, y el normal es difícil Así que imaginaos como tendrá que ser si hay otra dificultad Yo no quiero saberlo, no lo voy a comprobar, eso está claro Uy, estos Hay que tener mucho cuidado, no me apetece que me quiten más vida de lo normal O sea, acabamos de empezar El otro capítulo fue corto, la verdad Aunque bueno, fue el primer capítulo, entonces O sea, fue el prólogo, que me acuerdo yo bien Lo que pasa es que el prólogo o algo ha cambiado Y eso, eso es vida Bueno, eso sí que lo tengo que hacer Eso sí que lo tengo que hacer Lo que es vida ahora Vida para los bichos, vida para mí Vamos Súper necesitado ahora mismo Bueno Por cierto, me gustaría mirar Cómo es este mapa Porque este mapa sí que no sé cómo es Va, es solo ir hacia adelante No tiene ningún misterio No tiene ningún misterio Genial, aquí Vamos a invocar a los arqueros para estos Pum, 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 pum ¿Ya? ¿Alguno más? No Joder, otro más De Strampfield Este, este ha venido de Strampfield Bueno, ¿qué? ¿La apuntáis los tres o qué? ¿O uno más? Sí Venga, voy a pasar ya de estos Porque es matar a esto de aquí El problema es que no sé Si esto es cárnico o no es cárnico Buah, lo que vaya a tardar aquí en matar a esto Madre mía lo que voy a tardar en matar a esto Bueno, mira, menos de vez en cuando le están dando Ah, qué bien Oye, matar a este No, mira A concentrarse en este Mira, le voy a matar yo Porque no sé Ah, es que encima aparecen aquí, tío Jugamos bien, ¿eh? Venga, perfecto Un poquito de vida Oh, más vida Perfecto Vaya barra que tengo ahora de vida, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡No jodas! ¡Ah! Vaya opción que les ha pegado el gordo de los cojones Venid aquí, venid aquí Yo os voy a dar vida Mis niños Oh, ataque Ataque Por puta madre Yo necesito ataque Vaya hay alguno por ahí Que ha ido a tocar los huevos Literalmente ¿Hay alguno que está disparando algo? Y no me estoy dando cuenta Más ataque Tres minutos Veinticinco Que cosas, ¿no? Mira Oh, tío No voy a llegar No voy a llegar Porque no tengo salto doble Qué putada más grande, tío Tiene que haberme puesto los... Oh, y ahí hay ataque, tío Ahí hay ataque, tío Oh, tío Oh, tío Ahí hay ataque ¿Te apuntas a este mejor? Que es más urgente matar a... Matar a esos... Como te cancelen, adiós Iba a decir Como no lo hayáis matado Vale Mira el grande, mira el grande Mira, mira, mira qué bonito Mira cómo intenta matarme Qué bonito Ay, cosita más bonita A matar Coño Y me ha dado, eh Con tantas razones Que me ha dado, tío Buah Combo Breakers What? Está roto Ah, no tenía que haber sacado A los arqueros, tío Estoy jodido Me han encerrado Estoy jodido Me han encerrado Y no me veo No puedo morir, eh No me puedo morir Tengo que coger vida Para los bichos Y debería de darme vida, eh Pero... Me quiero arriesgar Quiero ser un poco valiente En esta vida A ver Hay uno por ahí Que me ha tocado los cojones Que si se da ahí Voy a ir a por él Porque me va a tocar un poco Los cojones Caos por tres Ah, que bien Toma, toma Toma Y toma Hostia puta Coño What? Me ha golpeado Joder, tío La puta cámara A veces me está dando Por culo Oh, vida para los bichos No, 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 no Por favor Uf 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 No había visto mi vida No había visto mi vida Va a golpear Va a golpear Ahí está Hijo de tu puta madre Oye, ¿cuánta vida tiene el mierdas este? O sea, porque mis bichos golpean un huevo, eh Bueno, ¿qué? Oye ¿Qué pasa? ¿No muere o qué? ¿No muere o qué? Mirad, mirad, mirad Ametralleta Ametralleta de espada, tío No le mata No le toque los huevos, tío De verdad De verdad, mirad Es que no Ah, por fin Ha muerto, tío Hostia, de verdad Tiene vida, eh El cabrón, eh No sé para qué miro a la cámara Si la tengo desenchupada No, es que aparece ahí Vale, hay que ir arriba Aquí hay que matar, aquí Hay que matar Ahora toda la vida Ahora toda la vida para mí ¡Ole! Y ahora que hay aquí abajo No sé si tengo que matar al gordo Tengo que aguantar aquí No se lo tengo que hacer Venga, experiencia Venga, muérete Muérete Muérete, muérete ¡Hostia! Venga, más experiencia Vamos a matar al gordo Que os va a dar por saco Un buen rato Ya está Gordo aniquilado Nah, esto ha sido rápido ¡Se abre la puerta! Pasa más al siguiente nivel ¡Yep! Ahí hay algo Experiencia Lo que necesitaba Ardaba en deseos De tener experiencia Una pared Jefe Jefe, seguro ¿No? ¿No? ¿Todavía no hay jefe? O macho Todavía no hay jefe Esta pantalla es larga A ver, ¿qué hay que matar aquí? ¿Qué es eso? Vale, aquí hay que matar Aquí hay que matar a peña Destruye el objetivo ¿Qué objetivo? Ah, vale, eso Vengan aquí, chicos Soy poder Hola Iba a decir Soy poderoso Me han callado la boca Como una perra ¡Eh! Está golpeando A ver, chicos Venís para acá un poco Porque hay que matar a estos Y vosotros concentrados En los más mierda Joder Ya verás Ahora voy por detrás ¿Qué te parece? Mierda Andante ¿Eh? Puta mierda Venís por detrás Como una perra rabiosa Oye, cuántas más Aparecen Y si venís aquí Mira este El karateka chuli este Mierda que me da Uh Esa es la que me hace Todo el rato, eh Por lo que veo Ahora, venga Ya está Perfecto Mucha experiencia Me está andando a mí Venga A ver, chicos Si matáis al que pone ¡Target! Igual pasamos la zona, eh Vale Vida Aquí me encierran Seguro Ah, no Es que tengo que venir aquí Oh, no, tío Esto no Esto no, tío Esto es una puta Esto es una cabronada ¡Yepa! Esto es una puta cabronada Y lo digo muy en serio No sé cuándo se muere Esto de aquí Pero Ahora, venga 106 Ya está Por fin No sé cómo el de antes Sobrevivió tanto, tío ¡Otro más! Venga ¿Por qué no? Ya estoy en racha No veo una mierda ¡Yepa! ¡Yepa! Vamos 93 bajas, eh Y con esto 94 A ver si se muere una putinete de ave ya Me gusta comer mocos Yo sé que ha venido esto, pero vale Venga, ya está, ¿no? Por favor Gracias Destruye tu objetivo Joder Con lo de los objetivos, tío Vale Esto va a ser un puñetero laberinto ¿No? Van a hacer dar mogollón de vuelta Seguro Tú No Toques a mis niños Venga ¡Target! ¡Target! ¡A por el target! ¡Cabrones! ¡A por el target! Venga Perfecto De puta madre Mira Ni un minuto ha durado esto Destruye tu objetivo ¡Oh, tío! El objetivo Te voy a dar por saco el objetivo ¿A qué? Ahí va a decir Mira, no Solo es uno ¡Oh! Y te di Mierda Disparan Si os mato igual un poco Niños ¿Eh? Venga, ya está ¡Oh, experiencia! ¡Qué bien! ¡Venga, este! Ni medio minuto, tío Soy el Soy el fucking amo Y porque no he entrenado Que llego a entrenar aquí Y no me matan Y no me matan Y sería el mejor Aquí el mejor Venga, ahora sí, ¿no? ¡Todavía no hemos llegado, jefe! Ah, bueno, vale No queda mucho ya Eso creo yo, eh Y si mato es porque no me molesten más Porque... Vale, hay que subir arriba del todo ¡Ay, mi madre! Venga, toma por saco Porque no paran de quitarme vida Vamos a pasar de... Vamos a pasar de matar a la peña ¡Ejercitos! De la tiniebla Bueno, ¿cómo será el jefe final del juego? ¿Cómo será? Yo la verdad es que... Temo, temo A la pena, claro, claro No, la verdad temo, eh Tengo miedo de cómo va a ser el jefe final de este juego Porque si ya el jefe anterior No, no, este no El anterior Me machacó bien ¡No! No, los invisibles Venga ya, invisibles ¿Estás de coña? Estás de coña, ¿no? Estás muy de coña Venga, mátalo, mátalo Mierda, no Al otro ¿Dónde está? Venga Venga, que ese es metálico Que lo sé yo ¡Venga! Espada Así que Eso es lo que les quita, eh Venga, atacarle Joder, pues le quito Le quito muy poco, eh Pero es porque se... Ah, bueno, claro Que este es para los portachones Claro Pero, tío Solo puedo llevar Solo puedo llevar Dos legiones, tío Tendría que haber la opción De cambiar Todas las legiones En el mismo En el mismo Un menú así Como menú de armas ¿Sabes? Pero En vez de de armas De estos bichos Venga, experiencia De puticia De otra vez XL Oh, una gema XL Y ya está Presentación seguro Ah, no Presentación seguro Vale, vida Vale, vida al máximo Vida al máximo Ya tenemos la máxima vida O sea Que esto ha sido todo Vale Pues nada, gente Chao, legión Última pantalla En el próximo episodio Ganas Ganas tengo de terminar el juego No digo que no Porque tengo Quiero jugar a otros Quiero jugar a algún otro De la Play 2 Bueno, gente Me despido Adiós ¡Gracias!